La selección mexicana el día de mañana enfrentará en duelo amistoso a su similar de Honduras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el técnico mexicano Miguel Herrera, este partido es de suma importancia, pues buscará tener una base sólida tanto en la defensiva como en la ofensiva y ver los alcances de sus rivales. Cabe mencionar que el cuadro Catracho, en la pasada Copa del Mundo Brasil 2014, tuvo una actuación desastrosa, ya que no consiguió ningún punto y ocupó el penúltimo sitio por encima de Camerún. De esta manera, los jugadores del conjunto mexicano tienen que mostrar sus habilidades para llenar las pupilas a Miguel Herrera, para ganarse un lugar de cara a los próximos cotejos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.